El Racing salió en tromba. A los tres minutos los santanderinos inauguraron el marcador. El disparo de Bustos se estrelló en el palo. El rechace lo recogió Soko, que centró fuerte al área pequeña para que Cedric batiera a Rafa. Toco después el ariete perdonó el segundo. Contragolpe conducido por torre que Cedric envió alto. A los nueve minutos Bustos volvió a estrellar el esférico en el palo. Su disparo golpeó en el larguero. En el 27 el colegiado tomó protagonismo al expulsar al lutillero del Laredo y al defensa Guiput por gritar desde la grada cuestionando sus decisiones. Acto seguido llegó el segundo gol para el Racing. Bustos colgó el balón y Pablo Torres se adelantó a la defensa para lograr su primer tanto con el Racing. Y antes del paso por vestuario Soko firmó el tercero. Otra vez un gran Álvaro Bustos centró para que el camerunés perforara la portería pejina. En la segunda mitad Bustos se encontró otra vez con el poste el tercero del día. El Racing con distancia en el Luminoso fue a menos y el Laredo estuvo a punto de marcar en una contra que acabó en córner. En ese mismo saque de esquina Tobosso marcó para el Charles. Al final los tres puntos se quedaron en la capital en un derbi que se resolvió en la primera mitad. Yo creo que nos ha faltado sobre todo ese gen competitivo, esa identidad que tenemos y esa garra, ese ímpetu, esa disputa, esa lucha, ese uno para uno o algo a lo que un equipo como el Racing no nos pueda ganar. Muy contento de cómo hemos estado, del trabajo que ha hecho el equipo y bueno, vamos poco a poco construyendo, mejorando y viendo más.